Gracias por asistir a esta premiación, una premiación que fue fundada en 1970 gracias a Don Kuki Córdoba, que en paz descanse. Y que cada año tenemos el apoyo de esta compañía Total Energies. Para esta ocasión, como cada año se dedica a una figura, una leyenda de nuestro béisbol, y qué mejor que tener en esta oportunidad a un hombre que en este mismo año, 2022, se convirtió en un jugador dominicano en el Salón de la Fama de Cooperstown. Tenemos que agradecer enormemente a David Ortiz que haya sacado parte de su tiempo para estar aquí con todos nosotros en esta premiación, los dominicanos primero Kuki Córdoba de Total Energies. Gracias David. También, yo quiero que, antes de iniciar, le demos un fuerte aplauso, que lo escuche allá en el cielo, tanto a Don Kuki como también a Mario Milo Guerrero, quien después de la muerte de Don Kuki, se te ayuda a ver. Quiero presentar a nuestros invitados especiales, gracias a Don Vindelio Mejía, presidente de la Liga Dominicana de Béisbol. También gracias a Franklin De Luna, director de Mercadeo y Comunicaciones de Total Energies. A Demetrio Almonte, director de Retail y Relaciones Públicas. Leslie Ramírez, gerente de Mercadeo. También a María José Calderón, coordinadora de Mercadeo. Agradecer que está por aquí con nosotros, Carlos Córdoba, el hijo de Don Kuki Córdoba. Gracias Carlos por acompañarnos. Bueno, Yori, vamos a arrancar inmediatamente. Vamos a escuchar las palabras del señor Franklin De Luna, director de Mercadeo y Comunicaciones de Total Energies. Bueno, muchísimas gracias en nombre de Total Energies. Quiero dar, bueno, las gracias nuevamente por estar ustedes aquí presentes, lo que es la entrega número 32 de estos premios de Kuki Córdoba a los dominicanos primero. Especial gracias por su presencia, señor Vindelio Mejía, que es el presidente de Lidón. El señor Carlos Córdoba, hijo de nuestro querido de Córdoba, que ideó estos premios en 1970 para resaltar, destacar la labor de los dominicanos destacados en la Liga de Béisbol Invernal. Agradecer también a nuestro señor Antonio Mena por la organización y la coordinación de esta actividad. Y recordando, como bien dijo, a nuestro querido Mario Milo Guerrero, que hizo posible la misma durante muchos años. También especial agradecimiento por tomar parte de su tiempo a esta gloria dominicana, que es el señor David Ortiz, por quien pido nuevamente un fuerte aplauso. Nuestra Fundación Total Energies viene apoyando los premios para reconocer y también para preservar lo que son los valores y la herencia de nuestro pueblo dominicano en el campo deportivo para futuras generaciones. Por eso es importante continuar y estar de la mano en este tipo de actividades, resaltando obviamente la destacada labor de tantos dominicanos que son ejemplos y modelos a seguir de las nuevas generaciones y de los futuros jugadores dominicanos. Todos los años, pues, hacemos una mención especial y dedicamos estos premios a esos dominicanos que se han destacado de manera especial en playas extranjeras, por su trayectoria y más que todo, por todo su comportamiento, verdad, en lo personal, que son ejemplos de la juventud y de las generaciones por venir. Y este año, pues, el señor David Ortiz, que lleva más de 20 años de trayectoria profesional, rompiendo récords y más que todo, demostrando con su comportamiento ser un orgullo para todos los dominicanos, pues están especialmente dedicados para él estos premios. Así que, David, para nosotros es un honor que estés aquí, es un honor dedicarte estos premios. Ahora, queremos que, por favor, nos diga unas palabras a Don Viterio Mejía, presidente de nuestra Liga Dominicana de Béisbol. Agradecer a la Fundación y a Total por contribuir con nosotros en lo que ha sido un proyecto desde que se construyó este séptimo cielo. Y es en estas instalaciones que podamos convertirla en la casa del Béisbol Dominicano. No del Béisbol Profesional, del Béisbol Dominicano. Y, por lo que hemos visto este año, estamos logrando esa meta. Lo segundo es un tema de mucha emotividad para mí, por varias razones. Primero, por lo que representó Don Cookie. Y Don Cookie, debo admitir, no era muy emocional, aunque va en un camino. Pero es un afecto y una amistad que yo heredé de mi padre. Aprendí a quererlo a través de mi padre y admirarlo. Y por eso es muy emotivo estar aquí con él y que de seguro estar directamente. En otro orden, en el caso de David, David, no soy de mi papá, puedo serlo y me siento serlo. Pero también es muy emotivo porque parte de ese afecto, yo me siento obligado con él a estar, a conversar, a ayudar lo que fuera. Porque lo heredé de otra persona, muy de mi afecto, y desde él es Leo López, que ya no está tan bueno. Y siguiendo con esas emotividades, yo conocí a Mario Emilio Guerrero en el año 72. No sé por qué, nunca le pregunté. Estábamos en la universidad y él andaba con una regla. Yo no sé si era que estudiaba arquitectura o lo que era lo que hacía, pero andaba con su regla teca de aquí para abajo. Y con una raqueta de pelis. Entonces, este es un momento de un tiempo aquí. Pero volviendo a algo que nos convoca, también quiero reconocer a la marca que, a Total, que ha apoyado esto durante tantos años. El apoyo generalmente es circunstancial, y siendo circunstancial puede ser solidario, pero lo que valora el apoyo al final es la trascendencia y el tiempo. Y yo creo que ustedes han demostrado que este apoyo es un apoyo condicional, es un compromiso que va a trascender generaciones quizás de personas que están en la marca, pero que van a siempre representar la marca. Así que gracias a todos, David. Gracias. David Ortiz, que nació un 18 de noviembre de 1975 y ha firmado por los marineros de Seattle. Aquí en Lidón debutó en la temporada de 1994, solamente unos cuatro partidos en esa oportunidad. Su primer borro en la liga llegó en 1996, ya en un todos contra todos. Y en una serie regular fue en 1997, después en el round Robin siguió y conectó tres más. En 1998, ya jugando de manera regular, David tuvo una temporada de 86 con cuatro borrones, 28 remolcadas, 12 dobles que fue líder y también fue líder en OPS con 850. La gente siempre va a recordar esa final donde el Liceo le ganó a los leones en nueve partidos. Pero David no tuvo que ver porque el hombre siguió bateando en esa final, incluso conectó un par de borrones, remolcó cuatro. Y después, en esa serie del Caribe, ese doble famoso por la raya del left field para dejar en el terreno a Puerto Rico y ganar esa serie del Caribe gracias al Big Pop. En el 99-2000 fue MVP de la liga, con promedio de 3-20, 5 borrones, 27 remolcadas, líderes remolcadas en el slogan OPS. Después en el round Robin batió 300, cuatro borrones, 14 remolcadas. Él no ganó un gol escogido, pero él daba los palos. Él no era responsable de que el equipo no ganara, porque precisamente así se le llama, un equipo, un conjunto. No depende de un solo hombre. Después en el 2005, 5 borrones, 27 remolcadas, por coincidencia lo mismo, del 99, la misma cantidad de borrones y remolcadas. En el 2002, que fue la última vez que ya jugó por mucho tiempo, porque en el 2005 él regresó a la liga, aunque solamente unos cuantos partidos en el round Robin. Pero ese año del 2002, batió 3-51, con cuatro borrones y 23 remolcadas, en 20 juegos solamente. Y en el round Robin conectó cuatro borrones y remolcó 16. En total, en nuestra liga, 24 borrones y 164 remolcadas. Tanto él como Neyfi Pérez, sobre todo en round Robin, en cabeza, en los leones, en esos departamentos. 18 borrones conectó David en round Robin y series finales. De hablar de series del Caribe, donde también el hombre mató, aparte de ese batazo que le mencioné, terminó batiando 3-55. Cinco borrones, 29 remolcadas en series del Caribe. Y por eso fue saltado, en la última serie del Caribe aquí en nuestro país, al salón de la fama de series del Caribe. Bueno, cuando hablamos de su trabajo en Estados Unidos, imagínese usted. Debuta en 1994 en Ruki Lee, después en el 95 de una vez batea 3-32. En el 96 en clase A, 3-22, con 18 borrones, 93 remolcadas y 34 dobles. Yo no sé qué estaba pasando con Seattle, que decide cambiarlo en el mes de diciembre y lo envía al equipo de Minnesota. En 1997, entre CACA, AA y AAA, pateó 3-17, 31 borrones y remolcó 124 con 38 dobles. Y eso le mereció ser subido por el equipo grande y debutando en septiembre frente a los cachorros, pateando de emergente en la séptima entrada y falló con un fly profundo al jardín izquierdo. David tiene que recordar que en ese juego donde él hace su debut, estaba Sammy Sosa del otro lado. Y Sosa incluso se fue de 4-3 y conectó un cuadrangular. Al día siguiente, nuevamente viene de emergente y conecta un doble en el octavo. Ese fue su primer hit en grandes ligas. El 14 de septiembre disparó su primer honrón. Ese día se fue de 4-3, honrón y doble. Bueno, en 1988, ya ahí está recibiendo más tiempo de juego, pero de repente en 1999 David jugó la mayor parte en AAA. No sé qué estaba pensando en ese momento el equipo de Minnesota, porque en AAA él no hacía nada. 30 borrones, remolcó 110, bateó 315 y solamente jugó 10 juegos en grandes ligas. Increíble. En el 2002, en grandes ligas, batea 2-72 con 20 borrones, 75 remolcadas, 32 dobles. Pero aquí fue Minnesota que cometió el error y lo deja libre en el mes de diciembre. Y ahí es lo que se produce, lo que siempre David ha hablado cuando Pedro lo llama y le dice a mi compadre, ¿cómo que está libre? Y ahí se lo lleva para Boston. Y fue la bendición para los medianojas de Boston y para David Ortiz. En el 2003, incluso Gretelino no lo colocaba en los primeros dos meses de temporada, de vez en cuando. Tenía ya ayer en Miami, hasta que finalmente ya David con su bate le dijo, yo no me puedo sentar. Y terminó bateando 2-88 con 31 borrones, 101 remolcadas y quedó quinto al premio MVP. En el 2004, esa temporada memorable, donde David batea 3-0-1 con 41 borrones, 139 remolcadas, 47 dobles. Fue cuarto para el premio MVP, ganó su bate de plata, estuvo en su primer juego de estrellas y ni hablar lo que sucedió en esos play-offs. Pero antes de quemar a los Yankees, perdón a los falantes que están por aquí de los Yankees. En la serie divisional, bateó 545, lo que pasa es que ahí no da MVP en la divisional. Pero después le dieron al MVP en la serie de campeonato, cuando los Yankees vinieron de atrás, 387 con 3 borrones, 11 remolcadas. Y ustedes recuerdan ese cuarto juego, que lo decidió con los borrones, el quinto de entrada a ser también con el hit para ganar. Y después el juego decisivo, que inmediatamente le dio un borrón a Kevin Brown para poner a Boston arriba 2-0. Llegó la serie mundial que le ganan a San Luis, donde batea 3-0-8, borrón 4 remolcadas. No ganó el MVP porque estaba Manny Ramírez, que le fue un poquito mejor. Y finalmente pudo romper esa maldición de Boston a 86 años sin ganar una serie mundial. En el 2005, uno pensó que David iba a ganar su primer MVP, pero se le metió en el camino a Alex Rodríguez. La gente siempre decía, no, que David es designado. Y Alex ganó el premio, una votación bien cerrada, David quedó segundo, 47 borrones, uno menos que Alex. Fue la línea remolcada con 148 en ese año. En el 2006, inmediatamente representó a nuestro país en el Clásico Mundial. Y ese palo lo pasan a cada rato, lo borró famoso contra Cuba, ahí en Puerto Rico. Así que David de una vez dijo presente para la República Dominicana. Y después, en la serie regular, estableció un récord de horrores para Boston con 54 y 137 remolcadas. Un récord que tenía muchísimo tiempo en manos de Jimmy Fox y quedó tercero en el MVP. En el 2007, campeón otra vez, cuando le ganan la serie mundial al equipo de Colorado. 3-32, 35 borrones, 117 remolcadas, 32 dobles y cuarto el premio MVP. En el 2010, gana el derby de borrones. En el 2011, que son de las cosas también hay que destacar de David, gana el premio Roberto Clemente. Por el trabajo que ha hecho a través de su fundación, que tantas vidas ha salvado David Ortiz. Yo creo que eso merece un aplauso. 2013, David es campeón de nuevo. Patea 3-0-9 con 30 borrones, 103 remolcadas. Y en la serie mundial no se le podía lanzar 11 hits en 16 turnos, 688. Dos borrones, seis remolcadas y fue el MVP de esa serie mundial. 2015, ya 500 honrones, se convirtió en el cuarto de Boston en llegar a esa cifra. Se unió a Ted Williams, Jimmy Fox y Manny Ramírez. Y el número 27 en ese momento en la historia con 500 honrones. 2016, se retira David, pero ¿con qué temporada? Batiendo 3-15, 38 honrones, 127 remolcadas. Fue líder en dobles, en slogan, OPS y en dobles con 48. Y recibió el premio Hank Aaron por segunda vez, que es el premio al jugador de mejor estadísticas durante una temporada. La gente no quería que se retirara porque imagínese usted con esa campaña que tuvo. Incluso en las últimas 4 de David, batió más de 30 honrones y remolcó más de 100. En total, en su carrera de 20 temporadas, 286 de por vida, 541 honrones, 1768 remolcadas y 632 dobles. 10 juegos de estrellas, 3 series mundiales, 7 bates de plata. Todos los récords para un jugador, batiador designado. El dueño de Boston, de la ciudad de Boston, el más querido. Aquí en nuestro país, entró al pabellón de la fama del deporte dominicano en el 2021. Y el 24 de julio, siempre será recordado por todos los dominicanos, 24 de julio de 2022, cuando se convirtió en el cuarto inmortal dominicano en el Salón de la Fama, junto a Don Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero. Gracias David Ortiz por tanto en tu carrera. Cooking Córdoba de Total Energy otorga el presente reconocimiento a David Ortiz por su brillante carrera de 20 años como bateador designado y primera base en el béisbol de las grandes ligas, en que registró 541 cuadrangulares, 632 dobles y 1768 remolcadas, siendo la mayor cantidad de todos los tiempos para un bateador designado. No, primeramente, muchas gracias por este hermoso reconocimiento. Para mí es más que es un grato honor el que siempre aquí en mi bello país, la República Dominicana, me reconozca. Gracias a mi gente de Total Energy por tener uno presente. Ese caballero que ahorita él mencionó el aprecio que yo le tengo. Usted ha hecho más de lo que tú se imaginas por mí. Lo que pasa es que usted vive como dicen aquí Rulay, poniendo la atención a todo lo que pasa y todo se da cuenta porque usted hace demasiado. Y yo le agradezco mucho esa amistad, esa cordialidad en su parte para conmigo y toda mi familia. Que a todo esto le tengo que decir que Rulay está muy bonito. Me dio ganas como de con un swing y abajo para mí. Pero de verdad, ¿saben qué? Humildemente hablando, yo fui un forjador, una persona que de verdad tomó mi carrera muy en serio porque yo desde un principio tuve esa determinación, esa dedicación. Tuve unos padres que me formaron, me educaron, me enseñaron a muy temprana edad que el hombre de trabajo tiene que tener un norte. Y yo no me acuerdo lo que pasó ayer porque yo ando siempre muy volátil, pero yo di mucha tabla. Es por eso. Pero todo eso se lo agradezco a Dios siempre y a la familia que Dios me dio por darme la oportunidad de entender a temprana edad la responsabilidad de que uno como hombre lleve en la vida. Y ya le digo, mi papá que anda por ahí todavía, mi mamá que va de casa, que siempre se lo, cuando hablo con los jóvenes y le estoy aconsejando, siempre le digo que mis mejores amigos siempre fueron y lo serán, han sido ellos, y que me llevé a sus consejos y por eso triunfé. Así que gracias a mi país, a la República Dominicana, a todos ustedes que veo mucha cara, que la estoy viendo desde que yo era un chamaquito aquí, que siempre han apoyado a uno, tienen esa relación bonita con uno, ustedes saben que el mismo cariño de aquí para allá hay. Yo soy un tipo que la fama, el dinero, lo que sea, para mí eso es material, eso es portátil, eso se mueve. Yo entiendo que la lealtad y el respeto es lo que en realidad camina en esta vida. Y por eso es que ustedes ven la jocosidad mía y siempre que yo estoy open para lo que sea. Así que muchísimas gracias. De nuevo a la gente de Total Energy, a todos ustedes, por este reconocimiento y feliz navidad y que Dios los bendiga. Yo tengo muchísimas ganaduras de los premios. Hasta ahorita lo digo todo para los premios. El mejor bateador, que ya eso es automático, porque eso es por el mejor promedio, fue a Neuro y Tavares. El mejor lanzador, que también fue el récord de ganado y perdido, fue César Valdés. Jugador más valioso, ganó Ronnie Mauricio, del equipo del Licei, con un 91.67 el porcentaje, 77 votos recibió Ronnie Mauricio. Seis de Aneuro y Tavares y uno de Rainer Núñez. Lanzador más valioso, César Valdés. ¿Tú te enfrentaste a Valdés? ¿Verdad? 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 El lanzador más valioso, el novato del año, ganó Rainer Núñez, de las Estrellas Orientales. Veterano del año, ganó a Neuro y Tavares, que tuvo una muy buena temporada con las Aiglas. Y el dirigente del año, una votación ahí bien cerrada, José Offerman, terminó derrotando a José Lejera en esa votación al dirigente del año. Así que esos fueron los ganadores de los premios, los dominicanos primero, Kuki Córdoba, temporada 2022-2023. Así que, señores, muchísimas gracias. Tenemos un brinde para que se queden compartiendo con nosotros. Y nuevamente, un fuerte aplauso para nuestros mortales que compartan el grande Big Papi, David Ortiz.